Disponemos de rodillas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Autor de la santificación de las almas, Espíritu de amor, os adoramos como a principio de nuestra eterna felicidad, nos damos gracias como a soberano dispensador de los bienes que recibimos de lo alto. Iluminad nuestro entendimiento, fortaleced la voluntad, purificad el corazón y perdonadnos la loca ceguedad con que tan a menudo hemos resistido a los dulces impulsos de vuestra gracia. Queremos en adelante ser tan dóciles a vuestras inspiraciones que merezcamos gozar de los consuelos que producen vuestros dones y frutos en las almas. Dios mío, creo firmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque eres tu verdad infalible, quien se lo has revelado. Amén. El domingo pasado comencé a explicar un poco lo que es el acto de fe, en qué consiste la fe, y les recordé que nuestro propósito aquí en la tierra es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios, y así poder salvar nuestra alma y llegar al cielo. Conocer a Dios es imposible sin el don de la fe, y por eso San Pablo escribe en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6, sin la fe es imposible agradar a Dios. No importa que haga uno, en términos de obras, sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la verdad, sin creer en la verdad, es imposible agradar a Dios. Y el domingo pasado también les mencioné lo que podríamos decir, son las dos partes del acto de fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ¿qué es la fe? ¿Cómo creemos? ¿Qué debemos de creer? No olviden, el acto de fe, primero que todo, es creer en Dios, y todo lo que Dios ha revelado, y creerlo porque Dios lo ha revelado. Creerlo en la autoridad de Dios mismo. La segunda parte es una parte, podríamos decir, lógica, que sigue, porque uno dice, bueno, pues yo quiero creer en Dios, yo quiero creer en todo lo que Él ha revelado. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo puedo saber lo que Dios ha revelado? Únicamente, esta es la segunda parte del acto de fe, únicamente puede decir sin equivocarse lo que Dios ha revelado, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque sólo ella ha recibido de Jesucristo la misión de enseñarnos. Nunca vayan a olvidar esto, medítenlo bien. ¿Cómo sabemos lo que Dios ha revelado? La primera respuesta no es lo que dice la Palabra de Dios, lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Ella es la única que ha recibido esa autoridad de Cristo. Ella con esa autoridad puso por escrito verdades que se tienen que creer, verdades que Dios ha revelado. Esa es la Palabra de Dios, que es también las verdades que tenemos que creer. Pero primero que todo es, únicamente puede decir sin equivocarse lo que Dios ha revelado a la Santa Iglesia Católica. Por eso, sigan repasando las apariciones de Cristo resucitado, el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que Jesús está haciendo. Él está ayudando a los Apóstoles a creer en Él. Está confirmando la fe de los Apóstoles y luego les va a dar el don del Espíritu Santo a ellos, los Apóstoles, a la Iglesia, para que ellos puedan preservar la verdad y llevarla hasta los confines de la tierra para la salvación de las almas. Y lo escuchamos otra vez en el Evangelio de hoy, Juan capítulo 14. Estas son las palabras de Cristo en el Evangelio de hoy. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes el Espíritu de verdad. Jesús está prometiendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿A quién? A los Apóstoles. Para que ese Espíritu Santo esté con ellos para siempre. El Espíritu de la verdad. Y por eso, únicamente, es la Santa Iglesia Católica la que puede decir sin equivocarse lo que Dios ha revelado. Y para tener fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Tengo que creer en Dios y en todo lo que Él ha revelado. Unos pasos muy prácticos ahorita para crecer en nuestra fe. Si nosotros queremos crecer en nuestra fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, diariamente. Bueno, pues primero que todo, tenemos que ser obedientes a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Tenemos que ser obedientes a las verdades que Dios ha revelado. Hense cuenta de la importancia de esto. Aquí no se trata de decir, yo creo en Dios. Esto es lo que dice mucha gente. Yo creo en Dios. y luego piensan que ellos pueden creer en Dios a su propia manera. No. La fe es creer en Dios y en todas las verdades que Él ha revelado. Entonces, para yo poder crecer en mi fe, tengo que ser obediente a todo lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Si tú conoces cualquier persona que no está siendo obediente a lo que enseña la Santa Iglesia Católica, ahí hay una gran crisis de fe. Aunque la persona lo crea o no. No importa. La persona puede decir, yo tengo mucha fe. Yo creo mucho en Jesús. Eso no es la fe auténtica. Y por eso, especialmente, en lo más esencial que enseña la Iglesia Católica, hay que ser sumamente fieles y obedientes. Siempre fieles a la Santa Misa, los domingos, los días de obligación. Fieles al Sacramento de la confesión, fieles a la Santa Comunión, esforzarnos a realmente recibir la Santa Comunión con la debida devoción y fe. Ser fieles a la oración todos los días, ahí en particular el Santo Rosario. Nunca vayan a olvidar enseñanza fundamental de la Iglesia Católica y de Dios. Tenemos que orar diariamente. Una gran ayuda para que seamos fieles a esa oración de todos los días es el rezo del Santo Rosario. Ahí hay que ser obedientes. Y aquí también les voy a recordar de algo un poco más concreto. Ahora, esto que les voy a decir no está al mismo nivel que por ejemplo los diez mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia Católica y los sacramentos. Otro sacramento muy importante, ser fieles a lo que la Iglesia enseña respecto al matrimonio. Muchos católicos que están viviendo en maneras en contra del sacramento del matrimonio. Ahora, lo que les voy a decir ahorita es, no es al mismo nivel, pero es para que podamos nosotros también aprender a ser más obedientes a lo que enseña la Iglesia Católica. También respecto a, podríamos decir, la disciplina. Y esto es algo que ya les he dicho, esto ya lo he dicho aquí para toda la parroquia, lo vuelvo a repetir. Y esto también es para que realmente aprendamos a apreciar lo que es la Santa Misa. Muy concretamente, para que puedan ustedes obedecer y obedecer para poder crecer en la fe. Número uno, esto ya se debe de saber en toda la parroquia, no vayan a traer teléfonos celulares a la casa de Dios. Se me hace que el domingo pasado ahí andaba al final de misa un teléfono celular. No sé cómo decirlo más claro. No debe de haber teléfonos celulares dentro de la casa de Dios, nunca. Deja tu celular en tu carro, en tu casa, no lo traigas a la casa de Dios. Y también, por favor, si ustedes saben de alguien que va a venir a San Juan por primera vez en el verano, si tienen visita y invitan a alguien que venga a misa, díganles de esta norma, explíquenles. En la casa de Dios hay que respetar lo que es de Dios. No traigan su celular, porque puede ser que no les hayan explicado a ellos en su parroquia de donde vengan. Segundo, guarden silencio. Esto todos debemos de saber. Hay que guardar el silencio cuando estamos también en la casa de Dios. Y esto es por respeto a Dios que Él está aquí presente para que Él pueda hablarnos a nosotros, a nuestros corazones, para que el enfoque cuando entremos en la casa de Dios sea en Dios y no en el mundo. Hay que sacar las cosas del mundo. Y por eso guardar el silencio y eso siempre. Si tú vienes durante el día para hacer una visita aquí a Jesús sacramentado, o te estás esperando para confesar, o también los que están ahí arriba en el coro, lo que sea, guardar el silencio cuando estamos en la iglesia. Y el tercer punto también es practicar, tomar, poner más atención a cómo se está vistiendo uno cuando viene a la santa misa, es decir, modestamente. No debes estar vestido como en cualquier lugar. Tu manera de vestir debe de ser un reflejo de que reconoces que estás viniendo en la presencia de Dios. Aquí no se trata de nomás me he visto como me dé la gana, debe de ser una, por eso debe de ser lo mejor y obviamente modesto. Y aquí también les repito, ya está ahí escrito, todavía tenemos personas que no están siguiendo las normas. Una de las normas por ejemplo es no hay que estar traiendo pantalones de mezclilla, eso ya es para todos y está escrito, hay hojitas ahí a la entrada de la iglesia donde describe en qué consiste el vestirse modestamente. No es tan difícil, llévense una de las tarjetitas, leanlo bien, pónganlo en práctica. Si conocen a alguien que va a venir por primera vez a San Juan o parientes suyos, llévense una tarjetita extra para que se las puedan dar y explicarles. Es una manera también de evangelizar, de ayudarles a ellos a crecer en su fe. Todo esto tiene que ver con la fe, porque para realmente crecer en nuestra fe, recuerden, hay que ser obedientes a lo que enseña la santa iglesia católica. Ahora, estos puntos podríamos decir más de disciplina que les estoy diciendo, por eso les digo, es en un nivel más bajo que, por ejemplo, ser fieles a misa, fieles a la confesión, fieles a la oración todos los días. Pero de todos modos es algo que está conectado con el respeto y el amor que es debido a Dios y también a la eucaristía y tenemos que crecer en nuestra obediencia. Eso es esencial. Eso es algo muy práctico para crecer en nuestra fe. Segundo, para crecer concretamente en nuestra fe, este es un punto que es, digamos, un tema importante, pero también complejo y por eso tomará tiempo para seguirlo desarrollando. Ya lo he mencionado en el pasado, pero seguiré en el futuro regresando a este punto. Y este punto es el siguiente. Hoy en día tenemos una crisis muy grande en la iglesia católica. Ojalá que se den cuenta. Los católicos que andan ahí como muy cómodos, que piensan que todo está bien y que nada importa, pues hay que despertar para ver lo que está pasando. y esta crisis, una de las maneras en que se manifiesta es en la desobediencia. Si tú ves que hay muchas personas que no están obedeciendo, no van a misa, no reciben la comunión, no van a confesarse. ¿Dónde está la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y por favor, mediten sobre este punto. La fe no es nomás, yo creo en Dios. Yo puedo hacer lo que me dé la gana porque Dios me ama, yo creo en Dios y yo sé que yo creo en Dios. Recuerden, por eso les estoy diciendo, el acto de fe, creer en Dios y en todo lo que Él ha revelado. La única autoridad que puede decirnos lo que Dios ha revelado sin equivocarse es la Santa Iglesia Católica. Ahí es donde entra la obediencia. Si hay desobediencia en la Santa Iglesia Católica, ¿por qué? ¿Dónde está la fe? No hay fe. Entonces, una de las maneras en que podemos ver qué tan grande es la crisis o qué tan grave es por la desobediencia que se ve por todos lados dentro de la Iglesia. Pero también es muy triste, pero se puede ver como dentro de la Iglesia, ella misma, especialmente en los últimos cuarenta años, ella misma ha abandonado sus enseñanzas y su disciplina y ha estado promoviendo novedades que realmente no son católicas. Esa es la única explicación que se puede dar para una crisis tan grande en fe en la Iglesia que, digamos, en formas grandes dentro de la Iglesia, ella no está siendo obediente a la verdad que únicamente ella puede proclamar. y por eso el otro punto muy práctico para crecer en nuestra fe es tenemos que esforzarnos para recobrar la fe que se ha perdido y tenemos que mirar hacia más tiempos más atrás para ver qué es lo que estaba enseñando la Iglesia Católica, cuál era la práctica y la disciplina de la Iglesia Católica, hay que recobrarla. La importancia del mensaje de la Virgen María en Fátima tiene mucho que ver con todo esto de la obediencia y de cambios una advertencia a los cambios que van a amenazar la fe católica. Por eso esfuércense para familiarizarse con el mensaje de Fátima. Termino hoy esta mañana nomás dándoles para que se den cuenta un poco más de esta crisis que tenemos en la Iglesia porque la Iglesia ha abandonado. No completamente. Completamente es imposible. Espíritu Santo siempre estará con la Iglesia Católica pero la Iglesia Católica también es siempre atacada por el diablo, el mundo y la carne. Recuerden también en cada iglesia el diablo tiene su capillita. Hay que darnos cuenta de cómo en muchas maneras dentro de la Iglesia Católica se ha abandonado sus enseñanzas, se ha abandonado su culto, su misa tradicional que ha tenido por más de mil quinientos años. Hay que recobrarlo. Vamos a concluir nomás les voy a decir tres cosas y después comentaré un poco más acerca de esto pero son citas de lo que dijeron tres de los papas primero que todo en mil novecientos treinta y siete esto lo dijo el Monseñor Eugenio Pacelli unos años después fue elegido Papa Pío XII pero en mil novecientos treinta y siete él era el secretario de Estado de el Papa Pío XI obviamente él iba a ser el sucesor de Papa Pío XI pues en mil novecientos treinta y siete él dijo lo siguiente escuchen muy bien estas son palabras de Papa Pío XII unos años antes de que fue elegido como Papa y él dijo estoy muy preocupado por los mensajes de la Virgen María a Lucía de Fátima esta insistencia de María acerca de los peligros que amenazan a la iglesia es una advertencia divina acerca del suicidio que se realizaría con la alteración de la fe en su liturgia en su teología y en su alma mil novecientos treinta y siete el que va a ser Papa Pío XII está diciendo estoy muy preocupado por lo que dijo la Virgen de Fátima porque es como una advertencia divina de como es un suicidio si se altera si se cambia la fe en su liturgia en la misa esto es en mil novecientos treinta y siete en su teología en su alma segundo el siete de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho estos tres años después de la clausura del concilio Vaticano II que terminó en mil novecientos sesenta y cinco entonces siete de diciembre mil novecientos sesenta y ocho dice lo siguiente Papa Pablo VI Papa Pablo VI dijo la iglesia se encuentra en una hora de gran angustia hasta de autodestrucción es como si la iglesia estuviera destruyéndose a sí misma palabras de Papa Pablo VI en mil novecientos sesenta y ocho no puede estar más claro está diciendo la iglesia se está destruyendo a sí misma pregúntate ¿cómo puede la iglesia destruirse a sí misma? nomás hay una manera abandonar la fe abandonar la verdad ella es la única que ha recibido la verdad ella es la única que tiene la autoridad para enseñar la verdad que salva Cristo le ha prometido el Espíritu Santo ¿cómo se puede destruir a sí misma? si ella en cuanto humana rechaza esa verdad y piensa ah yo puedo creer en una forma mejor que lo que Cristo enseñó y los apóstoles yo puedo ofrecer la misa en una manera mejor en la que ha sido transmitido desde tiempos apostólicos etcétera etcétera Juan Pablo II escribió en su exhortación apostólica Iglesia en Europa acerca de la iglesia en Europa en junio de 2003 junio de 2003 dos años antes de que falleció esto era el documento que trataba del estado de la iglesia en Europa Europa donde podríamos decir comenzó la fe católica Europa donde debe de estar más fuerte la fe católica y eso es lo que escribió Papa Juan Pablo II como les digo vamos a desarrollar esto después porque es increíble lo que él escribió acerca de la fe en Europa básicamente él dijo no hay fe no hay fe no creen en Dios ya nadie cree en Dios escribió lo siguiente la cultura europea da la impresión de una apostasía silenciosa de parte de los pueblos que viven como si Dios no existiera como les digo vamos a desarrollar eso después porque es muy significativo como lo dice habla de una apostasía pero en silencio apostasía quiere decir un rechazo completo de la verdad de la fe católica un apóstata es el que completamente rechaza la verdad y la fe católica entonces el Papa está diciendo no es una apostasía digamos declarada donde todos los católicos están levantando y diciendo ya no creo yo en Dios no creo en la iglesia católica está diciendo es una apostasía silenciosa porque la manera en que todo el mundo está viviendo ya no están obedeciendo ya no están creyendo están viviendo como si Dios no existiera y vean como ese es el comienzo del acto de fe el comienzo del acto de fe es creer en Dios y lo que va a pasar es que si uno comienza no obedeciendo a la santa iglesia católica eso va a tener consecuencias donde poco a poco con el pasar de los años uno ya no va a creer en las verdades que Dios ha revelado y uno va a llegar al punto donde ya no va a creer en Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén